¿Cuál es el problema de los gallos? ¿Cuál es el problema de los gallos? La cruza que se hace con el perro dogo, que tiene 11 o 12 cruzas hasta lograr el dogo. Bueno, los brasileros cruzaron todos los gallos esos que vivían de España, de Japón, de Malasia, de la India, hasta que lograron el brasileño. ¿Me entiendes? Es un gallo, como te puedo explicar, de muy buen porte, muy buen físico, superior a los demás. Y bueno, ya hoy en día casi toda la afición del país tiene animales más o menos de esa característica. ¿El gallo criollo argentino cómo es? El gallo criollo argentino fue un gallo muy fiel a las condiciones de la pelea. Pero, ¿cómo te puedo explicar? Un gallo no tan diferente como son estos, porque estos son gallos diferentes. El argentino, el criollo, era un gallo bueno, era un gallo como para tener expectativas, pero no se asemejaba a las condiciones físicas de los gallos estos nuevos, ¿me entiendes? ¿Ese gallo, por ejemplo, es un gallo de 16 meses? ¿Ese gallo? ¿Qué raza es? Ese es un gallo que en la sangre tiene cruza brasilera, ¿me entiendes? Y hasta debe tener algo de chamo. Sí, de madre. Bueno, ¿me entiendes? Son japoneses, porque vos en Japón tenés el Ashura, el Shammu y el Tuzo. Y este gallo del Shammu, que dentro de los japoneses es el más bonito, es el de más buen porte y todo. Pero no así el de mejores pueblas, ¿me entiendes? Porque el Tuzo, dentro de la raza japonesa, es más chiquito y es un gallo más severo en cuanto a las peleas, más pronto y más certero. ¿Me entiendes? Este es un gallo completo, que ya tiene en su sangre, debe tener varias cruzas. ¿Me entiendes? Ese es un gallo que hoy quedó sin pelear porque no igualó. ¿No igualó qué? No igualó en el peso. ¿Y su pareja? ¿Me entiendes? Porque esto se pelea por peso y bueno, y no tuvo él para pelear en el peso directo o otorgando dos onzas, ¿me entiendes? O que le lleven a él dos onzas. Ocho, 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 ocho. Ocho.